La actual crisis sanitaria y las consecuencias en la salud y la vida de las personas reafirma la necesidad de edificar un nuevo modelo de cuidados, teniendo como base a las personas, como único y criterio fundamento a las personas, tanto a las personas necesitadas de cuidado como a las personas que prestan el desempeño, es decir, las personas trabajadoras, al ser éstas el eje fundamental de los servicios sociales. Mediante la creación de un sistema público vasco de cuidados, universal, gratuito, de calidad y de gestión directa. El diagnóstico que hacíamos antes de la crisis sanitaria reflejaba un deterioro constante en el ámbito del conjunto de los servicios sociales. Insuficiencia de personal, intensos ritmos de trabajo, exposición constante a riesgos psicosociales y riesgos ergonómicos, insuficiente tiempo de atención a las personas usuarias, dificultades en el acceso al sistema de servicios sociales y copago. Esta situación genera un permanente conflicto en el conjunto de los servicios sociales. Por una parte están las personas trabajadoras y las personas usuarias y por otra parte se encuentran quienes son titulares financiadores y quienes gestionan el servicio, es decir, las empresas privadas y las administraciones públicas. Este conflicto tiene su máxima expresión en los centros residenciales de la tercera edad, que se ha visto acentuado, que se ha visto agravado con la crisis sanitaria a consecuencia del COVID-19. Volvemos a recordar que el 40% de las personas fallecidas en Eguscalería han sido personas residentes de centros de la tercera edad. Esto es, ser una persona usuaria de la red de servicios públicos de residencias de la tercera edad ha sido el principal factor de riesgo. Eso es excesivamente grave. Para LAB, urge reformular el modelo de cuidados, tanto desde la dimensión del cuidado, de las condiciones laborales, de acceso y de la gestión del mismo, y edificar un sistema integral de cuidados vasco, público, universal, de calidad, gratuito y de gestión directa. Se debe reconocer que los cuidados son esenciales, del mismo modo que lo son las trabajadoras que prestan esa actividad. En esos términos, y con carácter inmediato, se debe iniciar un proceso de publicación del conjunto de centros residenciales de la tercera edad, por el cual sean las diputaciones forales y el gobierno de La Barra quienes los gestionen directamente. Eso debe conllevar la subrogación del conjunto de personas trabajadoras. A su vez, los decretos que regulan los centros residenciales de la tercera edad deben reconocer el trabajo que se realiza en el mismo, garantizando unas buenas condiciones laborales, suficiencia de personal y de carácter presencial y por categorías, y garantizando los derechos a la salud laboral de las personas trabajadoras. A su vez, debe de garantizar el derecho que tienen las personas usuarias a recibir el conjunto de prestaciones, que es un carácter subjetivo y, por lo tanto, a un servicio de calidad. En este contexto, en esta situación, LAB considera que es necesario unar fuerzas, mediante un trabajo de colaboración entre personas trabajadoras y personas usuarias, hasta la consecución de otro sistema de cuidados. En esos términos, tenemos una comunicación formal al conjunto de sindicatos, asociaciones de familiares de personas residentes y otros agentes sociales con implantación en el ámbito, al objeto de conformar un marco de trabajo, un marco de colaboración, para consensuar diagnóstico, estrategia y avanzar hacia un nuevo sistema de cuidados. ¡Gracias!